Pero el odio no lleva a nada, estamos hablando de la paz y de la huevada. Es que no tuvimos sexo para hacer la paz. No, no puedo tener sexo contigo, soy amigo de Yahoo. ¿Eres poligámica? Por eso pregunto. No es poligámica, la palabra es poliamorosa, politeísta, poliamorosa. Y la prensa está más interesada en seguir controlando nuestras vidas íntimas. ¿Hablas con la E, Manuela? Por favor, dime que no. Me olvido, pero me gustaría no olvidarme. ¿Quién era el chico de la foto? ¿Ya lo ha dicho? ¿Un amigo? ¿Qué chuchas te importan? Caiz es un gran académico queer de Afganistán. ¿Cómo identificar un falso orgasmo, Manuel? Una mujer aburrida. Por ahí le podemos llevar a relaciones lesbianas para que se divierta un poco más. Vivanco bendíceme, dice. Protégeme, señor, con tu espíritu. La Alcaldía se encuentra implementando planes estratégicos en seguridad, salud y riesgos para prevenir los efectos del fenómeno del niño. Nuestras brigadas especializadas están en varios sectores de la ciudad, conformando comités comunitarios y brindando capacitación a líderes barriales para actuar ante emergencias. Para más información, sigue y consulta nuestras redes oficiales. Arroba Municipio GYE. Guayaquil unido ante el niño. Alcaldía ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Guayaquil. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que bueno estar aquí de nuevo, hicimos una pequeña pausa por los convulsos momentos que vivió la patria, pero siempre para mí es un enorme placer volverme a reencontrar en los bares y tener estas conversaciones con personalidades importantes, con historias importantes, con reflexiones que ojalá sean importantes para todos los que nos ven. Y si es que no son importantes, pues me importa un carajo, aquí venimos a pasarla bien. Quiero agradecer a los que permiten que esto suceda, me refiero por supuesto a Katari, Kumbaya, la casa del castigo divino, aquí en el mero, 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 mero centro de Kumbaya. A Claro, ¿qué estás esperando para contratar 250 megas por solo 19.4 incluido IVA al mes? Ahora con gratis HBO Max, Claro Video y con todo el contenido de Paramount Plus. Recuerda que con Claro tienes instalación rápida y sin costo, adquiérelo en claro.com.es. Uribe Schwarzschuk con su proyecto Aurora, listo para la entrega en la ruta viva. Vino con Osur Pinot Noir. Cerveza Latitud Cero. Reventador IPA. Un emblema de la cervecería artesanal ecuatoriana. Cuscuy, que es el emprendimiento de mi mujer, hace varias cosas. Entren a su página de Instagram, aquí están las redes para los que nos ven en internet. De eso vivo, así que sigan a Cuscuy, no sigan a mi esposa. Y por supuesto, rapidito de oriental, listo en tres minutos, sabor a carne de res con vegetales, envase ecoamigable, lo cual le gusta a la audiencia de hoy. Así que pueden echar rapidito, con confianza. Para mí es un enorme placer, es una mujer ecuatoriana, a pesar de sus múltiples nacionalidades, una activista, una académica, una periodista y una mujer involucrada en la política nacional desde hace ya algunos años. Me refiero, por supuesto, y por segunda vez en el castigo divino, después de un huevo de años, la señorita Manuela Peca. Muchas gracias por el invitado. Qué placer estar aquí de nuevo. Un placer, sí, un placer estar aquí. Salud, hermano. Salud, bendición y muchas gracias. Salud, salud. ¿Cómo estás? Pero todo no es chiste porque vine a tomar la lección. Soberanías vernáculas. ¿Qué tal estuvo el libro? Sí, he leído reseñas, pero sé que es… ¿Cómo que has leído reseñas? Sí, no he tenido la oportunidad de tenerlo en mis manos. Pero el Yaku te lo dejó hace poco. No. ¿Sí? Yaku no me dejaste nada. Se fue robando. Me dejó una caneta de verduras. Eso fue lo que me dejó y allá dentro de ahí estaba. ¿Y dos libros? No. El de él y el mío. No. Yo venía a tomar la lección. Yo pensé que me invitabas para hablar del libro. Vamos a hablar también del libro que es sobre cómo las mujeres indígenas tienen una participación estelar en la soberanía de América Latina. Así que tan mal no tengo mapeado el asunto. Ya vamos a hablar de esto cuando hablemos de mujeres y el mundo indígena. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Súper bien. Aliviadísima. Aliviada. Desempleada. Desempleada. Alivi estar sin tener que despertarse a la ley. Si ustedes necesitan los contratos como coordinadora de campaña. Si quieren acabar con el 4% llámenme, contrátenme. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues mataron a un candidato, ¿no? Sí. Eso pasó. ¿Y cómo eso afectó los números de ustedes? Perdimos creo que un 16% en dos semanas. Afecta porque creo que no solo afectó el IACO como candidato, que como todos los ecuatorianos, y estando al frente, olía a muerte esta campaña para nosotros que estuvimos adentro. Pero además se generó una angustia nacional muy fuerte en la cual se querían respuestas monoduras, rápidas, ¿no? Y las propuestas de seguridad integral, diríamos, ambientalistas, sociales, ya no estaban tan de modas. Claro, si vamos a ortigar a los ladrones y a los asesinos. Ortigar sería bueno. Claro. Porque quieren balas, ¿no? Sí, pero el candidato de la bala tampoco le fue bien. Le fue bien después del debate comparado a dónde estaba, pero se fueron con el nuevo que era viejo. Esa es la ironía, ¿no? Los dos que pasaron la segunda vuelta eran estrellas de la asamblea constituyente. De la asamblea. De la asamblea. De la peor asamblea de la historia. Sí, pero ¿perdieron cuántos puntos? Unos 16. 16 puntos. Oye, pero ¿se acabó el Yakupower? ¿Se acabó el... será? No sé, te pregunto a ti. Se fue a dormir, se fue a dormir. ¿Sí? Se fue a dormir el Yakupower. Pero ¿cómo recibes? Preguntémosle. ¿Cómo recibes tú, como coordinadora de la campaña y como una de las más visibles en la campaña, un resultado que sin duda es muy adverso? Porque durante toda la campaña todos íbamos hablando de que ustedes segundos, terceros, segundos, terceros, segundos, terceros y cuaratún abajo de otro. Bueno, todos los que estaban en segundos, terceros, bajamos, excepto Luisa, que tiene un voto duro, ¿no? Creo que los dos asesinatos, no solo el asesinato de Vilavicencio y el asesinato de Intriaga, también cambió las cosas. Cambió lo que se quería escuchar, las agendas, y cambió la angustia, el nivel de angustia frente a la violencia de toda la sociedad. Y fue una elección histórica en el sentido de que más o menos 50% de los votantes eran indecisos una semana antes. Casi hasta el final, ajá. Hasta el debate, ¿no? Y claro, en el debate, bueno, en el debate metimos las patas, no brillamos en el debate. ¿Por invitar a jugar el vole y a tomar un misquitullito? No vende el ecuavole en campaña. ¿Sí le metiste su pisa después de eso? Yo cuando oí eso dije, ¿qué pisa le habrá metido la manuela después de bajar y decir eso? Ya pinché todas las bolas de vole y de la casa. Ah, yo pensé que le pinchaste las bolas al pobre. Claro, ahí fue un error. Sí, ahí fue un error, pero creo que además del ecuavole y lo que estaba pasando es que los candidatos que estaban al frente y sintiendo, oliendo la sangre, también estaban amedrantados y preguntándose cómo manejar el país en esta situación. Yo cuando escuché lo del ecuavole, me pareció un error, pero es muy yaco. No por el error, sino por… es esa su personalidad, o sea, de amistad, de solucionemos de las cosas, de bajémosle la tensión, de tal y cual, solo que no era el momento. Sí, de hecho una cosa que hicimos fue llamar a la conciliación de hacer un pacto por la paz nacional, ¿no? Frente al asesinato, lo pensamos hacer… Hasta la misa fue yaco. Hasta la misa se fueron toditos ahí arrodillados juntos, el tópico, el yaco, el otro. Pero esa catedral de Guayaquil no ardió, pero por milagro. Todos sentaditos ahí, obedeciendo, pero eso no ofendió mucho, no generó el impacto. ¿Tú no fuiste a la iglesia? No. ¿Por qué? Porque estaba coordinando la campaña en Quito. Coordinando la campaña, sí, claro que sí. Pero no vendió. Nosotros pensábamos que lo que se necesitaba era paz, pero la paz no fue una cosa que vendió. De hecho, los candidatos que se juntaron, Oto, Yaco, bueno, Armijos también, y Eravaz, Tópico no vino a la reunión. Pero a la misa sí. A la misa sí. Bajaron. Entonces, creo que uno de los dilemas es que la sociedad quiere respuestas inmediatas de la violencia y no existen respuestas inmediatas. Las respuestas son de largo plazo, son de inversión social, son de no reclutar a los niños de 10 años que vayan a trabajar por el narco. Tú estabas utilizando chaleco en la campaña. Sí. Pero vos te ponías abajo de la ropa. Abajo de, sí. Yaco andaba, chapa, aquí se ponía, policía nacional, así. Es que se quedaba un poco más fuerte, ¿notaste? Claro. Ahora que yo también uso, me sirve como de paja. Entonces, digo, la inseguridad no está tan mala, pasa un poco, pero ¿tenías miedo tú? Todos los días teníamos miedo, porque antes que maten al Intriaga, el alcalde de Manta ya se sentía que olía sangre. Ya se sentía que alguien se iba a morir y empezaron a asesinar candidatos, políticos electos, concejales, hasta que maten a Fernando. Y cuando mataron a Fernando, pensábamos que iban a matar al Yaco. Y cuando mataron a Fernando, no fuimos nosotros, fue él. A ver, antes de que maten a Fernando, pensaban ustedes que Yaco era el que estaba en mayor peligro. Por información, por percepción, tuvieron amenazas… Indirectas, no indirectas. ¿De qué? ¿Del crimen organizado? Es que no es claro quién mata y quién es más beneficio de los asesinatos, pero había demasiadas gentes que les beneficiaría que maten a Yaco. Igual que hubo demasiada gente que se beneficia de matar a Fernando y hasta ahora no sabemos quién es el autor intelectual. ¿Tú tenías una relación con Fernando? ¿Lo conocías? Bueno, hicimos mucha resistencia anticorreísta en la década, en su momento. ¿Cuando todos éramos amigos? Cuando todos éramos anticorreístas y periodistas. ¿Y tú dónde estabas cuando recibiste? De hecho, estábamos con Carlos en la entrevista. ¿En el momento? En el momento. Y Carlos Vera lo anunció y ni Yaco ni yo lo creemos y pensábamos que era mal chiste. Sí, pero ¿por qué están utilizando esta disculpa y todo? Claro, qué pésimo chiste. Pésimo chiste. ¿Y ahí aumentaron? ¿Cómo se aumentó el círculo de seguridad de la campaña? No se aumentó el círculo, nos reservamos, paramos de hacer campaña en las calles, en espacios públicos y solo hicimos el cierre con los chalecos antibalas. Todos los datos creo que hicimos un paso hacia atrás, un paso al costado. Fuimos al funeral de Fernando, creo que fuimos el único candidato que fuimos, justamente por las relaciones históricas de apoyo y resistencia. Creo que Bolívar también fue, y no le dejaron entrar. Pero a ustedes también les gritaron. Sí, nos gritaron un grupito y después el propio equipo de Fernando vino a pedirles que se tranquilicen y pasamos la ceremonia toda ahí. Claro, no, es que había altísima tensión y un asesinato en ese contexto político enciende todas las pasiones. Sí, estuvo intenso, estas elecciones fueron únicas. Sí, oye, pero el resultado ustedes lo toman como una derrota del movimiento ecologista, como una derrota de sus principios, de sus propuestas, o únicamente fue esta coyuntura salvaje la que… Hay una coyuntura salvaje, creo que no era el tiempo de Iaco, la derrota ecologista no, porque ganó el Chocanti. Yo pensé que el Yasuní iba a ganar con más. Sí, yo también. O sea, 40% de la población diciendo, dejen el petróleo ahí, maten al jaguar, está todo posse, me sorprendió. Yo pensé que iba a ser una victoria de 80 a 20 máximo. Pero bueno, el 60 ya es algo y acento un precedente, es la primera, no es la cuarta consulta a nivel nacional, pero es la primera que sea nacional, ¿no? Las otras fueron locales siempre. Entonces, acento un precedente en Ecuador y a nivel regional en América Latina, el primer país del mundo a votar en una consulta por el post-extractivismo es Ecuador. La sociedad ecuatoriana ya está en el post-extractivismo, que creo que los dos candidatos están en disonancia cognitiva, que no escuchan que la gente votó contra el extractivismo. Ah, no, a ellos les vale que Ibor ahorita. ¿Qué campaña más turra la que están haciendo los dos? Y vamos a hablar de ellos. Pero yo quiero saber cómo se vive una derrota electoral. O sea, el rato que tú estás frente al televisor y ves el número, ¿qué pasa en tu entorno? Bueno, en el debate sí sentimos que iban a bajar bastante los núcleos. Y sentimos durante la semana, ¿no? La semana post-debate vimos los números bajar, porque teníamos encuestas y vimos que bajó. Entonces, no fue tamaña sorpresa. El 4% sí fue sorpresa, no nos esperábamos tan poco. Trae mucha humildad, ¿no? De pasar de estar en segunda vuelta a bajar tan bajo. Y trae mucha clareza, porque ves quién se queda y quién se va. Ves que no hay un voto duro, ¿no? Que la manera de comunicar con los ecuatorianos tiene que ser distinta. Hay muchos ambientalistas jóvenes que votaron por Novoa, que ahora se van a comer qué hacer en segunda vuelta. Reto conversar con la juventud, ¿no? Con esta juventud pone presidentes que no tienen la memoria política que tenemos nosotros, por ejemplo. Es que ya esto de hablar de Correa, yo también digo que ya pasó de moda. Sí, ya pasó de moda y no obstante, aquí estamos. O sea, buscan saludos ahí, solidaridad a los que están en el exilio. Y yo lo dije en su momento, la derrota no es caída. Yacu, a ti y a todo el equipo y a todos, me parecería terrible que tomes esta derrota como un retiro. Más bien a reforzarse, me parece que la voz ambientalista es una voz que tiene que permanecer vigente y una derrota no es caída. Y de ahí, tienes dos opciones que te aparecen. Solo dos, siempre hay más que dos en la vida. El nulo, que ustedes le echan al nulo, ¿ya? Y el blanco. Bueno, pero hay dos candidatos, hay cuatro candidatos. Hay dos candidatos presidenciales y dos vicepresidenciales. Vamos uno por uno, Manu. Luisa, por primera vez en la historia, podría una mujer ser presidenta de la República. Tú eres una mujer feminista. Voy a repetir, por primera vez en la historia nacional, una mujer podría llegar al poder. Una mujer antimujer, antifeminista, antiderechos, antiaborto por violación. No nos sirve mucho a las mujeres. Es antimujer. ¿Pero qué quiere decir ser antimujer? ¿Cómo una mujer puede ser antimujer? Porque es subserviente y obediente al orden patriarcal, reprime a otras mujeres y en particular niñas violadas. Pero una mujer, a mí lo que me cabrea, aparte de toda la huevada, es de que yo sí quisiera que nos gobierne una mujer. Más bien creo que es urgente. Los hombres vamos 200 años cagándola. Debe haber otra opción. Pero la única que llega a segunda vuelta, pues es secretaria de un machista más machista del Ecuador. Y por eso llega a segunda vuelta, porque las autónomas no tienen el espacio, son reprimidas, son atacadas, son vilipendiadas. ¿Y qué tal que la man se libera? Gana y dice, machi, valiste, este, voy a tener mi propio pensamiento. Pero lo hubiera hecho en la asamblea, ¿no? En vez de votar contra las niñas en pro vida, contra el aborto por violación para la niñez. Pero, yo tengo una pregunta. Y no sé si es que tú lo sabes, yo estoy a favor del aborto, no solo por violación, sino por la libre determinación del cuerpo de la mujer. Y eso va a salvar muchas vidas de mujeres, especialmente de clases populares. Esa es mi postura. Pero, yo tengo a mi tía Maruja, ¿ya? Tía Maruja. Este, es una mujer, es una señora, muy buena, yo le adoro a mi tía Maruja. Es hermana mayor de mi mamá. Y la señora no está a favor del aborto, ¿ya? Pero yo cuando le regreso a ver a mi tía Maruja, no veo así, el monstruo antiderechos de las mujeres, que quiere acabar con… solo tiene su postura, que también creo que tiene que ser respetada. Claro, y nadie es obligado a hacer el aborto, pero no podemos obligar niñas violadas a tener los viejos frutos de violación. Entonces, ahí cuando, si tú eres una mujer en la política, es una cosa ser, yo no lo quiero practicar, y es otra cosa prohibir que las niñas no lo puedan practicar. Pero en el aborto ya está legislado. Falta la ley, aún no está. En la violación. Tienen que hacerlo por obligación legal, ¿ya? ¿Es ley? ¿Es ley? O sea, aún no es ley, pero está por la Corte Constitucional, es un derecho humano internacional. Prohibir el aborto es una tortura, según las Naciones Unidas. Sí, pero el aborto en otras oportunidades, o sea, en otras ocasiones. La mujer que dice no a eso, no me gusta, no creo que debería ser ley, es una mujer antimujer. Cuando tú prohíbes, limitas la autodeterminación de otra mujer, estás siendo antimujer, porque la mujer no es ganado, no como los ganados, si queremos tener más ganados, estábamos hablando con los ganaderos más antes, queremos que los ganados produzcan más leche y tengan más bebés, y hay más ganados por hectárea. Las mujeres no somos ganados, ¿no? Y las mujeres pueden decidir si tener más o menos hijos o no tener los frutos de violación. Y una mujer que prohíbe eso, que reproduce el sistema patriarcal en el cual la mujer es un ente reproductivo del patriarca, de la propiedad patriarcal, está siendo antiderechos y antimujer. Pero, sí, pero tú lo dices desde una posición tuya, yo trato aquí únicamente de darte el contrapunto, desde una posición tuya en la que muy viajada, muy leída, muy todo, una señora de Canuto, Chone, ya como es Luisa González, o mi tía Marujita de Loja, de una cultura conservadora, crecieron así, ya, y no es culpa de ellas tener sus convicciones, ¿me explico? O sea, acá al frente hay una iglesia y seguramente algunos de los que van allá creerán que lo que yo hago aquí también es una aberración, está chupando y toda la pendejada, pero no es culpa mía, ni tampoco es culpa de él. Y cada uno puede tener su posición. la opción cultural que tuvo cada una de estas personas. Pero no te lances a ser presidente, si vas a ser presidente, estás gobernando para hacer salud pública, educación pública, salud mental, salud reproductiva, acabar con la pobreza, no para tener tu opinión cultural, personal de Chone. Ni tampoco de Francia. Pero no es que son de Francia, el aborto es un derecho universal y es... Ni tampoco es de Chone, ni de todo lado. O sea, lo que quiero decir es, una cosa es tener la mente más abierta al mundo y la otra tener estos principios muy de casita. Le podemos poner de otra manera, un candidato presidencial, una candidata presidencial, no debería irse en contra de los derechos humanos y hacer una propuesta política que sea en contra de los derechos humanos establecidos en la Corte Interamericana, en las Naciones Unidas y por la Corte Constitucional. Y una mujer de izquierda, ¿no? Al supuesto izquierda. Claro. ¿El correoismo es izquierda? Se dicen de izquierda, pero privatizaron todos los puertos, incluso a la familia Novoel de Pozorja, ¿no? En 2016. Sí. Sí. De ahí sale la cocaína. Ajá, sí. Son dos lados de la misma manera, la Fena. ¿La cocaína sale del puerto de la tía? Del puerto... Claro. La familia Novoel exporta la cocaína. ¡Uy! No, eso estuvo muy fuerte, no creo. Es un negocio redondo, ¿no? O sea, más coca sale del puerto de Guayaquil que el de Pozorja en realidad. No creo que la familia Novoel exporta... No, ellos no saben de nada, supuestamente. ¿Tú crees que no? ¿En serio? No. 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 No, no saben de nada. Entonces, esa es tu opinión de Luisa. Del otro lado, hay otra mujer en la vicepresidencia de la República. Esa sí es una pérola de las mujeres. La señora Abad. ¿Ya? Que cuando me dicen comparemos Arauz con Abad y yo digo, yo soy pro-Arauz. ¿Ya? Porque las risas son importantes. O sea, necesitamos un pendejo en las elecciones que por lo menos nos divierta. Un humorista tiene un pendejo en las elecciones, ¿qué va a hacer? Claro, no, no, no. La otra señora dice cosas en las que yo estoy diametralmente en contra. ¿Ya? Pero es su opinión. Y las dice convencidas la señora. O sea, no las dice de tonta. Tonta no es. ¿Ya? El otro es tonto. O por lo menos hace un esfuerzo enorme para demostrarlo. ¿Ya? Pero ella tiene su posición y eso es a lo que voy. O sea, la señora dice, yo creo que el Estado tiene que dedicarse a dos cosas y punto. ¿Voten por mí o no voten por mí? La salud y la educación no como servicios básicos, públicos. Tiene más de 100 años eso. Sí. El tema del divorcio y de la autonomía de la mujer son temas tan fundamentales que ni sé cómo contestar. Que el Estado quiere ser marido de las divorciadas. Es que estamos volviendo a la época de la colonia, la audiencia. Y yo digo, pobre Estado, hijo de pucha, porque yo con una no aguanto, pues imagínate el Estado, ¿no? Pero sí sale con unas huevadas, pero todas las que le sacan son antiguas, que es más revelador que que le saquen cosas ahora moldeadas por el discurso político. Lo interesante es que tenemos una propuesta de supuesta izquierda que es antiderechos y tenemos otro que supuestamente es de centrista, pero que es un Lazo versión 2, que no es la esposa de Lazo, es la vicepresidenta del binomio, que es totalmente antiderechos también. Entonces, tenemos dos proyectos, ambos súper detrimentales hacia las mujeres con reducción de derechos de las mujeres en el horizonte, reducciones de autonomía corporal, sexual y patrimonial. Entonces, para las mujeres de aquí presentes no hay mucho horizonte, que gane quien gane, perdemos. Da igual. Perdemos. Pero, ¿con cuál te comerías más mierda, Manuela? O sea, como que así, los dos te van a comer mierda, ¿ya? Pero hay uno de los dos que tú y yo vamos a tener que ir a la puerta del buscán y decir que nos preste el cuarto de visitas, ¿no? Y ese hijueputa no ha de abrirla, porque a ese no le gusta que estén fumando huevada, ni que estén chupando demasiado. Entonces, ¿tú crees que en libertades peor no sería con el correísmo? Bueno, diríamos que el correísmo tiene experiencia autoritaria mucho más que el jovencito. Entonces, tal vez bloqueamos el autoritarismo con experiencia e intentamos activarnos ya que vamos a estar aquí, ya que el boscano nos va a recibir y nos quedamos aquí haciendo la resistencia. Claro, o sea, pero tú dices ¿prefieres el correísmo porque ya sabes cómo pelear contra eso? No, el correísmo que se quede fuera. ¿Prefieres al jovencito que no vas a votar por él, ni tampoco quiero que se entienda de esa forma, pero con este por lo menos lo coges en frío y ya sabes tú. Este le logramos boxear un poco mejor, creo. Entonces, vote por Novoa si le quiere boxear rápidamente al candidato. ¿En él tú no reconoces ningún valor? O sea, antiderecho, antimujer, antiderechos laborales, prominería. Bueno, él tiene historias de violencia contra la ex esposa, ¿no? Que no ha estado demostrada. Sí, 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 sí. No, no, hay una denuncia y... Sí, hay una denuncia. Pero no hay una sentencia. No, no, pero hay una denuncia. O sea... Yo te puedo denunciar a ti y le puedo denunciar a Nando y le puedo denunciar. Sí, no, no, también es cierto eso. Es cierto en teoría. Sí. Hay historia, hay historial de violencia, hay historial y, bueno, y hay declaraciones actuales, no era proyazón ni en el debate, pero ahora es pro minería, se cambió rapidísimo. La vicepresidenta ni hablemos de eso. No, no, ya dejémosla ir. Los derechos laborales, el tema de la cocaína sí me preocupa porque quien tiene la concesión de los puertos y son de los puertos que sale la cocaína en Ecuador y Ecuador es el principal exportador de cocaína latinoamericana hacia Europa y Estados Unidos. Pero es como... No es una cosa que pasa en las espaldas de uno tampoco. No, sí, o sea, es como que tú le culpes al dueño de una flota de camiones porque hay un camión con droga. Es que no es un camión, son todos. Son muchos camiones. Y no sé si es que ese puerto es el más exportador de cocaína. Pues surge es un centro de exportación de cocaína. O sea, seguramente pasa por todo lado y Amberes es el primer receptor y no creo que o no sé que los señores de Belga sean narcotraficantes per se. ¿Sabías que hay cumbres de narco? Los carteles hacen sus cumbres y hubo una cumbre de Sinaloa en el 2003 y decidieron utilizar el Ecuador como centro de acopio y desde ahí se viene fomentando y ahora el Ecuador es donde sale el 70% de la cocaína latinoamericana. De los puertos. Entonces, ¿quién maneja puertos? No es víctima, es al menos cómplice por cerrar los ojos si no es cómplice activo del problema del narco que está destruyendo el país. Entonces, elegir a un presidente que está metido en los negocios de los puertos y de la cocaína indirectamente es problemático porque es lo que estamos intentando parar. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo de que el Ecuador se volvió un hub de la droga. Un centro logístico y por eso hay mafias de todo el mundo acá. Pero el puerto está manejado por unos de Dubái creo estos. Creo que está concesionado a una gente de Dubái en sociedad con la tía de Daniel y a la tía no la veo tan narca verás. O sea, yo le veo así a Isabelita y así pinta de fito no tiene por lo menos verás. O sea, no le veo en la huevadilla. Yo no le veo en la huevadilla. Pero que tienen responsabilidad tienen. O sea, podrían mejorar y todo el asunto pero ¿cómo solucionamos esta cosa, mano? O sea, tú decías hace un rato de que el tema de la seguridad la gente buscaba soluciones inmediatas en la campaña y que es imposible dárselas. ¿Ya? Pero yo no puedo esperar un discurso de que sí lo que pasa es de que los niños del 2040 van a ser mejores. Es que ¿por qué vienen aquí? Porque me matan hoy. ¿Por qué vienen aquí? Primero empezaron a venir por la dolarización, ¿no? Lavado de dinero súper práctico. Las leyes de la Constitución del 2008 permiten por ejemplo dejar a los jóvenes los menores de edad libres. Hay un sistema de corrupción institucionalizado. ¿Y eso está mal? Claro. ¿Qué deberíamos hacer con menores de edad? Hay que poder prenderlos porque estamos dando papá. ¿Prenderlos? Sí. Estamos dando papá y al narco. Ah, ¿a prenderlos? Detenerles, detenerles. Prenderles es la anzala. Val de gasolina y para... Yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso pero con otros mayores de edad. Hay que hacer cambios jurídicos pero también hay que hacer cambios de inversión porque estos niños en la isla trinitaria están recrutando los niños a 10, 12 años. Las mamás ya no ponen los niños en la escuela en casas muy pobres, de caña, sin agua potable, sin internet, sin nada, para que no sean recrutados. Estos niños no tienen educación. es cuestión de meses antes que sean recrutados fuera de la escuela. ¿Y qué hacemos con un niño de 15 años que ya mató a alguien? Hay que rehabilitarlos, no hay otra. Pero hay que detenerlo. Hay que detenerlos, hay que rehabilitarlos y eso es plata de inversión social, hay que dar educación, salud, hay que generar trabajo, hay que poner música y deporte y ecuavole en los barrios para que no caigan, que tengan afiliaciones y disciplinas con otros sectores. El problema es en parte la pobreza pero también es la ola de migración generada por este gobierno que es histórica en Ecuador. ¿La ola de migración nuestra hacia afuera? Nuestra hacia afuera que está dejando muchos niños sin familia que se quedan con las abuelas y todo, ¿no? Y ellos no tienen familia y muchos van a buscar familia con el narco, ¿no? con las bandas delincuenciales porque para tener un certinto de pertenencia que no tienen en la casa. Entonces, es una acumulación de factores y no lo vamos a solucionar ni con cárceles ni solo con criminalización aunque también se necesita un poco de eso. Eso es cierto, ¿no? Porque el niño busca protección y si, mira, yo vi un video hoy en Cuenca, lo habrán visto ustedes también, donde hay un tipo que le quiere obligar a una niña preciosa a pedir dinero y alguien se lo impide y él le va jalando a esta pequeña niña, no sé si sea su padre o quien sea, la niña va haciendo mala seña, él le escupe al que le está grabando, ¿viste el video? La niñita, una cosa hermosa, este, también escupe y tal y cual y él empieza a jalonear y empieza a maltratar a la niña para que vamos y la niña muy pegada a este señor evidentemente maltratador que la baja y ella solita se va tratando de coger de la mano del, a mí me rompió el corazón, será por, soy padre y porque más o menos debe tener la edad de mi hijo, pero evidentemente estos niños en soledad necesitan buscar una protección y no tienen la edad suficiente para identificar si es que esta protección es positiva o negativa. o sea, pero por eso los deportes son importantes, la música es importante y hay que crear estructuras que les puedan contener y dar horizontes que sean otros y eso es, es inversión social. Pero también hay que repartir, pero también hay que repartir, oye, esta más morenita que la anterior, bueno, salud, ya me están dando la misma que la tuya, pero hay que repartir un poco de bala, mano. También, obvio. Yo les vi en la campaña un rato hicieron ya así con pantallas gigantes, hijo de puta, parecía cuando mandábamos al Pegaso, ¿se acuerdan? Y el Yaco lideraba una mesa de seguridad y toda la huepucha. Hecho Hollywood. Hecho Hollywood estaba. Me recordaba cuando mandamos al Pegaso a pobre Pegaso. Hicimos muchas reuniones de seguridad, mesas temáticas de seguridad con muchos expertos, hacíamos casi una a la semana y las últimas las hicimos abiertas y es deprimente porque más aprendíamos, más veíamos como ese es un problema que los próximos 20 años va a estar en Ecuador y que no hay salida fácil. Pero hay que repartir bala o no? Hay que repartir bala en el sentido que primero hay que dar balas a la policía, la policía no tiene bala. Ya, démosle balas. Tenemos una policía aquí, una amiga policía. ¿Dónde está? Tienen que comprar sus chalecos. ¡Enfóquenle para que le den de baja! ¡General Salinas! No, mentira, cobran la identidad porque el general Salinas... Los militares no tienen entreno y no tienen material frente a las bandas delincuenciales que tienen muchas armas y mucho más entreno. No pueden competir. No, no, y además están recontrainfiltrados. Bueno, eso es otro. El tema de la corrupción es más difícil de solucionar. Ese es el principal problema. Sí. ¿Ya? Porque no la gente como tu amiga que son policías de bien, la gente que se juega la vida en la calle en una Chevrolet Louvre 2012 sin aceite y tienen que ir a pelear con unos tipos absolutamente armados mientras el general se fuma un habano de este porte, anda a ver con qué plata se pega su single malt. Yo creo que la cúpula de la policía es gran parte del problema de mí. La gente de mi seguridad me dijeron que deje de decir esto, pero... Cuando yo crecí, yo crecí en Río de Janeiro, ¿no? Como Comando Vermelio que está llegando a Ecuador ahora, ya está en sucumbíos y muchas grandes... Ya son carteles, no son bandas delincuenciales. En las favelas. Ajá. Tú no tienes cara de chica de la favela. No, 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 yo no viví en favela, yo viví en Río. Pero en mi edificio vivía el secretario de seguridad de Río de Janeiro, Luis de Raza. Dice, yo vengo de ahí, de donde estaban estas manos. No, en Río de Janeiro están en todo lado. Vivías en el penthouse de donde estaba el ministro. Entonces, le suben, le vienen a matar porque él cuando llega dice, voy a limpiar la cúpula de la policía de Río de Janeiro y le vienen a matar. Con la incompetencia habitual van al piso equivocado y matan a la persona equivocada. Luis Eduardo logró salir de Brasil, se quedó años escondido, echó zurrita que va a salir probablemente. ¿Cómo se llamaba? Luis Eduardo Soares. Y le llamé cuando empezaron este año, antes de la muerte cruzada, le llamé y le dije, ¿qué hacemos con todo lo que está pasando en las cárceles en Ecuador? Y él me dijo, es que no hay, no hay nada que hacer. Brasil está intentando hace décadas hacer algo y la única cosa que nos funcionó a nivel local fueron cursos de Jiu Jitsu y de artes marciales en el sur de Brasil que, pero eso es un trabajo de comunidad y de dos, tres años para que los niños tengan otras afiliaciones y otros sentidos de pertenencia. O sea, aquí tenemos que, no hay solución. Tienen más plata, más armas. No hay solución. Inalua tiene cien bases en cien países del mundo. ¿Cómo quieres competir? No hay solución. Es que yo también creo que no hay solución. Yo creo que la única solución es legalicen toda la huevada. ¿Ya? Y también te vienen a matar si quieres legalizar porque le atacabas con el negocio. Ya, ya, pero ya legalizaste. Sí. ¿Ya? Entonces ya legalicé. Bueno, Petro está intentando legalizar pero solito no va a lograrlo. Claro, pero la cosa es la legalización y de todo. Totalmente. Ya, porque si te quieres hacer mierda, andaste mierda con lo que quieres. De ahí será el Estado, tu familia. Pero paga impuesto. Claro, pero paga impuesto, pues. Y con el IVA que tú pagas por el gramo de coca, yo pago rehabilitación, educación, deporte, jiu-jitsu, capoeira, todo lo que quieras. ¿Ya? Sí, por ahí va. Pero es que solo, es la única forma. Y no es solo eso, es que son Estados paralelos que se crean, ¿no? Millonarios. O sea, probablemente Sinaloa tiene un ingreso más grande que el Ecuador. ¿Y has jalado coca? Una vez. ¿Una vez? O sea, ¿le diste un billete vos también a Sinaloa? es chéverazo, solo hice una vez porque es bueno y tú te quedas ahí. ¿Es chéverazo dices? Sí, y de hecho, cuando estaba en el instituto de, es que te quedas muy activo y tú produces mucho. En el instituto de estudios avanzados donde trabajaba, que es donde, que fue creado por Einstein, todos los, ajá, en Princeton. Estabas jalando coca en Princeton vos. Todos los matemáticos ralan toda la noche, hacen matemática toda la noche ralado. Cuando a las nueve de la mañana nosotros llegamos y ellos están yendo a la casa. O sea, que todos, a dormir. Todos los científicos de Princeton. grandes matemáticos, sí. Grandes matemáticos, le debemos su ciencia a el Chapo Guzmán. Vaya contradicción, ¿no? Claro. Sí, irónicamente. Irónicamente, para mantenerse. Oye, pero ahora está entrando el fentanil aquí en Ecuador, vi eso hoy en las noticias, ¿no? He visto, ¿no? Y le tengo mucho miedo a eso, o sea, por las imágenes. Dicen que en estas dos están muriendo 300 por día. ¿Y has probado? No. No. Ni entendí muy bien de qué es de Chón, ¿sabes tú? Creo que es un opioide. Pero tampoco lo tengo muy claro ni cómo se consume y ahorita el Beno Bonilla nos sabrá nos sabrá informar. Ahí le pedimos al Benito que nos informe. Siempre tiene información de primera línea. Oye, pero las drogas, por ejemplo, el éxtasis, ¿debería ser legalizado? Yo creo que todas las drogas tienen que ser legalizadas porque todo lo que está ilegalizado está en un espacio, igual que el aborto, que la prostitución. Está en un espacio clandestino que genera violencia, genera estados paralelos, economías paralelas y pone todos los que lo consumen y que lo practican en riesgo, ¿no? Sí, pero hay cosas que sí tienen que mantenerse ilegalizadas. ¿Como el humor en la política? No, eso jamás. Pero, por ejemplo, menores de edad, ese tipo de cosas, o sea, grupos vulnerables. Es que ahí entramos en el tema del consentimiento, ¿no? Sí, pero ahí hay que ser un poco más, por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿ya? Yo a los 16 andaba on fire, ¿ya? On fire. ¿Quién no? Claro, ¿ya? Pero, no puedes, no sé, tal vez soy un cavernícola, pero una persona de 30 años tiene otras cosas en la cabeza. No, todo tiene que ser legalizado mientras haya consentimiento. pero el consentimiento depende también de la madurez, Manuela. Sí, y hay gente de 40 que no es madura y hay gente de 17 que lo es. A los 15 años, a los 14 años no tienes una madurez como para decir consiento algo. yo a los 14 años era un puto salvaje. Es importante tener el consentimiento y la autonomía siempre presentes y hay que tomarlo caso por caso. El tema del consentimiento de las niñas violadas, ¿no? Tienen 13 años, fueron violadas, están embarazadas y a la final son menores de edad, no están en edad de consentimiento y no obstante porque sobre su cuerpo ellas tienen que tener el poder de decisión y de autonomía. Entonces la edad sí pone un límite legal al consentimiento. Sí. Por más de que la niña de 14 diga yo sí quería, es una violación. Sí, técnicamente es una violación y ella no tiene el consentimiento. Para acceder a una relación sexual con un hombre de 30, no obstante sí tienen la autonomía para decidir tener un aborto. Ah, eso sí, ahí estoy de acuerdo contigo. Y ahí yo soy más hippie que cualquiera, pero si veslo como te digo que como que la legalización como que la legalización tiene su límite. Yo lo que digo es, por ejemplo, hay dos novios de 17 años y el uno cumple 18 y son noviecitos y más se puede ir preso. Yo creo que no, yo creo que desde los 16 años ya hay un principio de consentimiento mutuo, principalmente cuando es más o menos la misma edad. Ah, sí, a eso no sabía. El tema es consentimiento y liberación de drogas es una cosa, liberación de la violencia es otra y no podemos caer en comparar la violencia con las drogas. Pero todo esto venía a... ¿Cómo te ha ido con el éxtasis? El éxtasis todavía le tengo que dar. ¿Todavía no le das? No. Bueno, oye, ¿a qué hace? Hace falta. ¿Y en las naturales? Sí. ¿Todas? Sí. Bueno, todas no, estoy, estamos, ¿no? Ya como vamos a hacer una ayahuasca juntos y sacar los diablos de adentro. ¿Todavía no pruebas ayahuasca? No. Pero si hasta yo, mano. Sí. ¿Qué es esta? Es que tú tienes la chacana tatuada atrás, yo aún no estoy pendiente. ¿Cómo es esa vaina? Pues no, si la ayahuasca... No soy cool lo suficiente. Ahora me ahuevo. Creo que tengo muchos issues ya adentro que me da ahuevadilla. Pero también es criminalizada. También la medicina... Depende de los contextos. En la medicina andina se pueden utilizar muchas plantas naturales. No es... Sí, sí, pero en la ley occidental sí tienes problemas. Depende de cuáles plantas medicinales. O sea, andar comiendo hongos, por ejemplo, aquí en la esquina. ¿Pero qué quieres? ¿Quieres dar hongos al Novoa y a la Luisa para que se activen y se saquen los demonios de adentro? ¿Te imaginas una fiesta así de hongos con Luisa y con Daniel? Este... Por ahí me contaron que Daniel tenía una una declaración que es es más raro que un trip de ácidos. No sé cómo sabrá cómo es este... cómo es un trip de ácidos. El... El rol de las mujeres. Tienes tu libro. Las mujeres indígenas como clave para el desarrollo de la soberanía de América Latina. Yo tengo ahí una contradicción, un oximorón. ¿Ya? Que es, hermano, las comunidades indígenas a las que quiero, adoro y todo, así como las comunidades mestizas y a las comunidades cualquiera, también hay una enorme dosis de machismo. ¿Ya? O sea, yo, tú te vas a una familia indígena del Alto Páramo y no es muy feminista que digamos. Todas las estructuras machistas que vive el Ecuador las vive en las comunidades y en... profundizado por la pobreza, la exclusión, la discriminación y no obstante las mujeres indígenas han logrado cosas que las mujeres mestizas del Ecuador o occidentales nunca han logrado que es tener paridad de género en la administración de justicia. Es decir, tenemos paridad de género en las elecciones, en los partidos políticos, en paridad ministerial en varios países, pero en ningún lugar, en ninguna constitución, en ningún sistema jurídico hay paridad en la administración de justicia. Es decir, el nombre de jueces y jueces tiene que ser paritario. Y eso es la constitución del 2008. La de Rafa. Las mujeres quichos de Chimborazo, la mayoría de ellas sin educación formal, tal vez dos con educación formal de la Cien, han luchado en la constitución del proceso constituyente, han hecho su propia propuesta mientras las feministas hablaban de los derechos al aborto, de las lesbianas. Ellas dijeron queremos acceso a la justicia, a las mujeres blancas no le hacen caso en la justicia ordinaria, les matan, les violan, no les escuchan, a nosotras que nos van a hacer caso. Entonces, revitalicemos la justicia indígena y cómo, que nos proteja, metémonos adentro y cómo, con administración paritaria de justicia. Entonces, es el único sistema del mundo que tiene eso. O sea, si hay algo bueno en la constitución de Rafael. Sí, hay unas cositas, por eso da miedo que se la cambien cuando lleguen. ¿Qué más? El tema de los derechos de la naturaleza. Y creo que los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua, la consulta previa, el derecho de reparación de la naturaleza incluso, ¿no? Hay varias cosas buenas. El derecho a la resistencia. El derecho a la resistencia, muy bien. Lo vamos a utilizar. Yo ya apliqué el derecho a la resistencia una vez. ¿Y? Me fue como a la verga porque nadie me hizo caso. Igual me aplicaron la sanción. Y ves, las mujeres indígenas utilizan bastante el derecho a la resistencia. Y lo interesante es que si tú miras los movimientos indígenas, históricamente, tú eras guaguito pero sí estabas en el 90, que eran muros de mujeres, era puro mujer frente a las policías y a los militares, ¿sí o no? En el 92. En el 90, 91, 92, 95. con esa conalle maravillosa de Nina Pacari, este, Nina Pacari, Blanca Chancoso, esa conalle de Lucho Macas y de todos esos, que yo digo, esa conalle, está para sacarse el sombrero. O sea, vos te sentabas a hablar con, yo no tenía la edad ni nada, ¿no? Pero la lectura y para sacarse el sombrero. ¿Pero por qué eran tan guantes? Ahorita te sientes con Leonidas Issa y es como que... ¿Ya lo has invitado aquí? No, ¿ya qué me va a aceptar? Pero se ha perdido un poco de condumio pues la dirigencia. Las mujeres indígenas han liderado los movimientos indígenas durante siglos y lo que pasa en el 90 y es el capítulo 2 cuando lees, ¿no? La herencia de la resistencia, es que cuando se institucionaliza el movimiento indígena con la Conay y el Pachacútic, se va masculinizando el movimiento indígena. Ahí te dejo con el suerito para que... Pero lo vas a leer porque es el segundo, ¿verdad? Que no me diste ya, ¿qué hiciste con el otro libro, carajo? Este se coge los libros y no lo lees. Voy a preguntar en la cara. Si es que quieren comprar el libro de Manuela, ella la vende, ¿dónde vendes? Rayuela, La Española y la librería de la Flax. Pero si quieren comprar a mitad de precio yo tengo dos. ¿Ya? Mentira, no, jamás voy a estarte pirateando, Manuela, ¿cómo vas a creer? Oye, pero te juro que no me dio. Te juro que no me dio. para que invites mujeres indígenas a hablar aquí, ¿no? Ah, no, sí, 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 no. Oye, pero el tema del feminismo es urgente, vamos a estar el 28 este, te vas a juntar a nosotros, ¿no es cierto? ¿A dónde? En las calles del Ecuador. Pero si no me pegan. No, estás invitadísimo, todos están invitados al 28 este. Cualquier manifestación social que yo llego me putea. Si voy a una manifestación por lazo, me putea, a una del correr me putea, a una del femenil me putea. Ya vamos juntos, ya yo te llevo, vamos juntos. Tú me proteges. Yo te protejo, te vamos a dar los, ¿cómo se llama? El pañuelo verde para que te pongas. No, no, pero yo con graffiti en mano. Y que seas parte de la marea verde. Yo con graffiti en mano y mostrando tetas porque sí tengo para mostrar, yo sí tengo. Y todo lo que yo no tengo tú tienes y hacemos equipo. Ahí hacemos equipo, tú tranquila. Hasta esa fecha le aumento con peperón y con... Pero el tema de género en Ecuador es súper importante, ¿no? La violencia política que hay contra la mujer que pasó la semana pasada, en mi contra, que pasa todo el tiempo contra todas las mujeres candidatas o de fuerte poder político, es una constante que hay que atacar y visibilizar. Pero también, Manuela, muchas escudan en eso para tapar sus huevadas. O sea, tú le veías a una María Paula Romo diciendo me atacan por ser mujer. A una, ¿cómo se llama? Esa vicepresidenta media chora que tuvimos. Pero puedes... Vicuña, también, este, Vicuña, Pero puede ser los dos, la puedes atacar. Ay, que me atacan por ser... No me jodas, me atacan por chora, pues la cosa. Pero la puedes atacar por lo que está haciendo y no por su género, por ataques personales, sexuales, corporales. No, ellas utilizan el, ah, me atacan porque soy mujer. Cintia Viteri también. Por ejemplo, cualquier crítica, ay, es que soy mujer. No señor, usted es alcaldesa de Guayaquil. Hay que hacer ataque, hay que criticar sus políticas y no sus actos personales, ¿no? Individuales. pero utilizan el discurso y prostituyen el discurso feminista para tapar sus pendejadas porque también hay mujeres choras, también hay mujeres malas, también hay mujeres corruptas, totalitarias, conozco un montón. Pero ahí le puedes decir corrupta y no puta, por ejemplo. Ah, no, yo puta no le digo a nadie. No, pero mucha gente dice y no es por nada que las Naciones Unidas han publicado un reporte en las seccionales de febrero denunciando el alto nivel de violencia política contra las mujeres en Ecuador. una cosa es hacer una referencia a su género, una referencia a su sexualidad, una referencia a su cuerpo, otra cosa es que tienen políticamente con respeto, tienen que ser tratadas igual que los hombres y también a la indígena. Hay que atacar las agendas políticas y no las vidas personales y el género de la persona. Oye, pero ¿no hay radicalismo en el feminismo? ¿Demasiado? Hay muchos feminismos, no hay uno, hay muchos. Y hay feminismos cooptados por el patriarcado que suelen poner mujer ahí, tipo Luisa y Verónica. Y hay feminismos radicales que dicen que no existe el género. ¿No existe el género? No, no hay. Aquí tengo mis estudiantes del curso de sexualidades en relaciones internacionales. El género es una construcción social. tapándose los huevos, en mi presencia. Después si te vas ya no tengo puta idea que va a pasar contigo. Pero es necesario el radicalismo, ¿no? Cuando las sufragetas decían en 1919 que querían el derecho al voto les decían radicales. Y era radical para la época. Hoy en día que la mujer vote no es algo radical. Hoy en día que se diga que el aborto en Ecuador parece radical pero no lo es. Pero yo sí siento un poco de mucha violencia a veces en la huevadilla. Y tengo, sí. Pobrecito. No, no, en serio. Y uno tiene miedo de hablar sobre el tema. Porque digo, por ejemplo, ahorita estoy pariendo porque digo, si es que digo esto se tomará así. Si es que digo así se tomará. Y luego el baite en redes sociales del corte del video. Te cancelan, te cancelan. Usted que está ahí diciendo todo lo que podemos decir y lo que no podemos decir. Usted también tiene que ayudarme a mí no solo a ella. Carajo. Ay, cámbiale de tema, dice, cámbiale de tema. Claro. Pero a mí no me haces el favor, no. Entonces, mientras más la cago mejor. Síguele, síguele para que la siga cagando. Claro. Uno tiene miedo de hablar. Pero esa es buena señal me parece. No. Si tienes miedo es porque sabes que hay cosas que no sabes o que la cagaste en algún momento en el pasado. Pero que no me hace un mal tipo. No, pero lo puedes rectificar. Y trato. La ignorancia no es malo pero ahí hay que querer aprender y escuchar y por eso es importante tener mujeres en espacios públicos hablando para que podamos debatir. Debatir está bien, estamos aquí para visibilizar los temas, educar a los hombres. ¿Sabes dónde me veo yo muy machista? O sea, cuando yo me siento muy machista. Por ejemplo, cuando cogen y dicen tú, ¿qué pasaría si es que, no yo, sino el género o como le queramos. Los de tu género. Sí. Este, ay, tuvieron un polvillo por ahí. ¿Ya? Y, ¡ah, deje el pana! Puch, el pana es bien bandido. ¿Cachas? Pero si la esposa del pana tuvo un polvillo por ahí, ya no es, ¡ay, qué bandida! ¿Me explico? O sea, es como que hay una carga mucho más negativa. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso en la monogamia y ahorita no tengo mucho miedo de lo que voy a decir por ti, más por cómo mi mujer entiende este mensaje, es como que no me da, no me da, yo no podría, por ejemplo, ser swinger y saber que mi mujer está tirando en el cuarto de al lado y que luego sale así y que fue un tabaquito. Así, puta que nos pegamos un chaguito, así, como que sí me costaba. Pero justamente, la, el, el, yo sé que es machismo. Claro, la estructura patriarcal es el adueñamiento del cuerpo de la mujer y de la mujer en general. Ajá. Y que nosotros no podamos hacer las mismas cosas, pero tal vez hay que practicarlo y en la práctica se te va a ir y vas a lograr fumar el tabaquito. Ya ves, mi amor, ya nos están invitando a una fiesta swingers con el yaku, ya, y ahí vemos, ¿qué hacemos? Ya. No, el yaku no es monogámico. ¿No? El yaku es pro open relationships, que es el abierto, cerrado, cual mismo es, ahí de un lado para el otro. Tú le entras a todo, yaku. Hombre, mujer, toda la huevadilla le entras vos. La monogamia. La monogamia es un legado patriarcal de la colonia que tiene que deshacerse. Porque la monogamia no es solo tener sexo con otras personas, ¿no? Es dedicar toda tu energía vital, tu energía económica y tu tiempo a la pareja y no a la colectividad, a la vida pública. Hay otras relaciones que te sostienen que no es solo tu pareja sexual. Uno. Dos, la monogamia es también que tu pareja emocional, sexual, económica, política, familiar, es la misma. Y tal vez pueden haber muchos. El pueblo Zoe en la Amazonía venezolana tiene cada, hombres y mujeres tienen varias parejas, ¿no? Tiene tu pareja para la pesca, tu pareja política, tu pareja sexual, tu pareja para los hijos, tu pareja para la siembra y son colectivos. Hay una bióloga que siempre enseña en clase, la Joan Ruffgarden, ¿no? Que es una bióloga trans de Stanford que explica cómo en el mundo animal el mundo de los bonobos, por ejemplo, ¿no? Los gorillas bonobos que son los monos más cercanos de los seres humanos, son primos nuestros. El sexo tiene un... Ahí tengo uno yo. Habla primo de Barcelona es... Los bonobos utilizan el sexo para la paz social, es decir, hay tensión, sexo, masturbación, caricia, sexo. Me parece maravilloso. Sí. Tiguero, venga. Imagínate. El lobo, venga. En las cárceles, sexo, masturbación, no hace falta las balas. Entonces, pero el punto es que entre los bonobos la mitad de las relaciones sexuales... Un coje culos en la penitenciaría se soluciona la huevada. Bueno, de hecho, aparentemente ya empezaron, Claro, nosotros estamos atrasados. Sí. Pero lo utilizan como un instrumento de diplomacia y de mantener la paz social. Pero porque el patriarcado utiliza a la mujer como entre reproductivo del patriarca y de la propiedad patriarcal, el dicho italiano, no matrimonio, patrimonio, de algo... Y si la mujer no quiere ser compartida como instrumento diplomático... Es que no es solo la mujer, es entre hombres y mujeres, mujeres y mujeres, machos y machos. Por eso, entre los bonomos, la mitad de las relaciones sexuales son homosexuales, porque no es reproductiva, es por placer para mantener la armonía. Pero nosotros hemos desarrollado otras condiciones racionales. Sí. No podemos comportarnos como monos o como perritos, aunque quisiéramos. A veces me pregunto cuál sería mejor, ¿no?, por la paz social. Pero tú, ¿tú crees que tenemos que tirar todos contra todos? No contra, con todos. Ah, bueno, perfecto. Todos con todos. Sí. Ese... Me parece que sería muy sano. ¿Por qué no fue ella la candidata, carajo? Tú dices todos con todos. ¿A quién se les dé la gana, claro? ¿Sí? Sí. ¿Pero qué es lo que pasa con...? Con condones, todos, por favor. Sí, por favor. Y con consentimiento. Sí, consentimiento previo. Con todos dijo, con todos dijo, no sean locos, su puta. O sea, tiene una cervecita para alguna huevada, pues loco. Oye, pero... ¿Cuál pero? Es que ya te vi, rojeta, ya me puse el rojo, ¿por qué? Hay un tema en el que tú tienes una pareja, ¿ya? Pero empiezas a generar, tú lo ves muy así académicamente, ¿no? O sea, vamos a tirar todos para desestresarnos, Ah, mira la hipocresía ecuatoriana, nosotros aquí no hacemos eso, eso es teoría europea. No, no, aquí también... Todos hacen eso, solo lo hacen a escondidos, ¿cómo es? No contarás a nadie. Claro, yo no. clásica ecuatoriana. Yo no, este, pero... Una cosa es tiramos todos, ¿ya? Aquí si nos organizamos, tiramos todos, ¿ya? No, sin organizarse, fluyendo. Ah, vos dices así, sin organizarse. Trencito loco en el Katari, ¿no? Ya van a ver cómo termina el backstage de esta huevada, vayan sacándose la ropa. Pero lo que pasa es cuando generas, tú sí generas amor. Tú también. Por una persona, sí. Manu, generas amor por una persona. Una persona te provoca amor y quieres levantarte el domingo changadito y hacer un desayunito y ponerte a ver una peliculita, ¿no es cierto? Tú generas una relación con esa persona, ¿ya? Si nos ponemos a culiar todos, no te da miedo, es que tú estás ya en otra nota, pero a la gente común sí da miedo como que ya no sea un polvito, ¿cachas? Sino que también quiere ir a hacer cucharita el domingo viendo Netflix. O sea... Mucha cuchara. Por lo menos déjenme la cuchareada, pues a mí. Pero a veces como el aborto, a los unos les va a dar ganas, a los otros no les va a dar ganas. También hay los asexuales que no quieren hacer cucharita con nadie y está bien. Esa gente no quiere tener sexo. No. Oye, tú sacabas un video diciendo de que las mujeres más infelices son las mujeres heterosexuales en cuanto al aborto. Las más... Ah, en cuanto al orgasmo. En cuanto al orgasmo. La brecha del orgasmo. Las mujeres heterosexuales tienen un 65% de orgasmos. Los hombres heterosexuales un 99%. Las mujeres bisexuales... Ese 1%... Ese 1%... Son los buena gente que dan prioridad. No. O se jaló dos gramos de perica a la hija madre y todavía no termina. Como demasiado Marijuane y ya no logró. Claro. Ese ya no termina. Pero en cambio las mujeres... Las mujeres bisexuales y los hombres bisexuales o homosexuales son los que más tienen orgasmos regulares, ¿no? 70, 80%. Bueno, los hombres heterosexuales. Y el problema es que el sexo es visto como reproductivo y como una actividad penil, ¿no? Sí. Entonces tú estás diciendo que el hombre heterosexual goza más que el hombre homosexual. Sí. Porque en relaciones homosexuales hay más un cuidado mutuo del orgasmo. No es decir taca, 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 choperro. Sí, estás bien, gozaste. Claro, sí. Claro, ya te quiero, claro, sí. Ah, sí, qué bueno estuvo. Y la otra, así como que ¿qué fue? Ya empezamos. Ah, sí. Y de ahí las mujeres también se cuidan entre ellos. Y pintantón. La peor situación es ser mujer heterosexual para... Claro, porque en la relación heterosexual el sexo históricamente ha sido los últimos siglos, cuatro siglos, ha sido construido como un acto reproductivo de penetración que no es destinada al placer y si es placer no es el placer femenino, es el placer masculino. Aquí nadie se anda tirando por reproducirse ya en este mundo, Manuela. O sea, yo no le veo a nadie en una discoteca oye, nena, reproduzcámonos. No, pero se quedó el chip de que el sexo... Más bien lo veo al otro día como hijueputa y no me baja, ya me cagué, chucha. Es verdad, no obstante... Es puro placer. No, es puro placer masculino porque la relación sexual actual sigue siendo enfocada en el pene y no en el clítoris. ¿Quién aquí sabe cuántas terminaciones nerviosas hay en un clítoris? A ver. Ya se la mando el sabio este, hijueputa. A ver, Jacu, ¿cuántas terminaciones tiene? No tiene puta idea, se caga de risa. No sabemos, es pregunta de examen. Ya le la pedí muchas veces. ¿Quién dijo 180? Más de 11 mil y el pene tiene menos de 4 mil. El punto es que el clítoris tiene tres veces más terminaciones nerviosas que el pene. Ah, claro, pues. Y es decir, un orgasmo feminismo es tres veces más potente y ustedes para colmo pueden tener varios. O sea, ustedes son bendecidas por el Señor, por la Pachamama o por cualquier huevada, porque uno es como que aguanta. Por eso hay que celebrar el clítoris. Aguántate un ratito, tabajito. Puta, hay que salir al balcón, de ahí volver, chuchuchaguito, muchita y vamos de nuevo. Hay que entrenar la lengua y los dedos, nada más. Oye, pero tú eres, con razón está tan flaco este hombre, hijueputa. Tú eres una máquina sexual, no? No, soy una educadora sexual. Y ojalá tu esposa me agradece. Yacu, siéntate ahí, así se hace. Hace 255 terminaciones. Más de 11 mil. Más de 11 mil. Sí. Oye, pero ser un mal amante en lo sexual es ser un machista. No. Pero se queda corto para muchas mujeres. Hay palo vago. Hay palo vago. Hay palo vago. Oye, salió una estadística la semana pasada de que el ecuatoriano tenía el pene más grande del mundo. Yo no sé cómo hacen esas estadísticas. Debe ser un ecuatoriano que hizo esta estadística. ¿O es como la estadística tuya de 65% de mujeres heterosexuales sí tienen orgasmos? Es como que asoma el encuestador del INEC así debajo de la cama. Bueno, están autodeclaraciones y obviamente hay una margen de error porque se asume que los hombres dicen que siempre tienen orgasmo. Y las mujeres Hay mujeres que dicen que tienen cuando no tienen. Cuando no tienen. Entonces, obviamente hay un... ¿Cómo identificar un falso orgasmo, Manuel? Una mujer aburrida. Ayúdanos. Por ahí le podemos llevar a relaciones lesbianas para que se divierta un poco más. ¿Cómo, cómo, cómo? Pero si está aburrida con falsos orgasmos le podemos llevar hacia las lesbianas para que tenga buenos orgasmos. Besa, huevada. A ver, pero ¿cómo identificas como hombre que es un falso orgasmo? A eso lo deberías saber tú, no yo. Si aún no lo sabes... Es porque soy un toro campeón o porque soy un... De los ecuatorianos con el más gran pene del mundo. Claro, yo hice la encuesta. Es de mi casa encuestadora. Claro, no, nosotros nos creemos huevados. Los mejores presidentes, los más grandes penes. Sí. Sí. No, los mejores presidentes nunca hemos tenido. Pero a mí me pasaron una puta encuesta en la que teníamos un pene grandote. Y no es mi caso, yo soy chico promedio, este, no sé cuánto es el promedio, pero no soy una cosa así que digan que no, no sé. Pero tampoco que digan esa hueva. Uno siempre cumple o cumplía, mi amor. Uno cumplir. O piensa cumplir. Claro. O intenta cumplir, estamos ya. A ver, preguntas. A ver, no, lo importante, lo importante es competir. O sea, lo importante es competir. Vamos a las preguntas. Salud. Esto es gracias a Motorex. Casi me olvido. Motorex. Ustedes dos no estaban enojados, se refieren a ti y a mí. Estábamos cabreadísimos. Sí, le querían cortar la cabeza. Me querías cortar la cabeza. Así de brava estabas. Pero el odio no lleva a nada. Pero el odio no lleva a nada. Estamos hablando de la paz. Y de la huevada. Es que no tuvimos sexo para hacer la paz. No, no, no puedo tener sexo con ti. Yo soy amigo de Yaku. Yo soy una persona tradicional. No, es que cuando en el 21 pusiste tu Twitter de que la Manuela es una mujer hambrienta de poder que manipule Yaku, el tema no es tú. Es que estás reproduciendo esta narrativa, que las mujeres están satanizadas, que los hombres están victimizados. No tenía nada que ver con el tema de la mujer. Y que siempre es culpa de la mujer, ¿no? Entonces, las mujeres que participamos en política, que somos muy atacadas todo el tiempo y que nos vienen a decir mujeres hambrientas de poder, no es solo el ataque personal, es toda la carga del mensaje detrás. Eso es como tú. Que son estructuras patriarcales que se reproducen y se incentivan. Eso es como tú lo viste. Yo ya en el castigo divino anterior me disculpé. Sí, pero disculpe, por eso estamos aquí. Pero no vamos a tener sexo porque... No. Es tradicional. Sí. Monogámico. Tía Maruja. Tranquila, si está viendo, está huevada. Ya de aquí me voy a la casa. Tranquila. Este... Sí, no, yo no... Hay otras maneras de hacer la paz. El humor es una. Sí, sí, sí. La cerveza también. Y el abrazo y... Eso, bailábamos juntos la última vez. Sí, 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 sí. Paz y amor. Paz y amor, no sexo, no sexo. Ustedes, si quieren, y luego podemos cerrar acá la puerta, mandamos a pedir condones y aquí se arma el relajé. ¿Ya? Se arma el chencito loco y toda la huevada. Pero yo me tengo que ir. Este... Manuela, tú eres migrante y has tenido que vivir el exilio del país que adoptaste como propio. ¿Cómo sobrellevas una presión tan tenaz? Y ahorita ya no vives con esa presión. Sí, no. Ya no vivo con la presión porque volví, pero porque el correísmo sigue muy presente y yo sigo con una pata en Estados Unidos y una pata acá. ¿Dónde es tu casa? Tengo dos. ¿Vos no? Tengo una en Massachusetts, en Amherst, entonces doy seis meses por uno clases en Estados Unidos, por si acaso que vuelve el correísmo. Tengo un trabajo allá a la mitad del año y la otra mitad del año estoy aquí en Quito en la Universidad de San Francisco. ¿Y en Brasil y en Francia no tienes casa? No, ahí tengo la familia. ¿Tienes casa prestada? Vacaciones, vacaciones, ajá, ajá. Ya. ¿Cómo impactaría el tener... con razón no necesitas tener sexo para hacer la paz cervecita nomás? Acá en el Ecuador así la hacemos. Ahí en Francia nomás es que chupan suave. Yo ni termino la primera ya. Pero eso es porque acá te están diciendo chupame, chupame, dilo otro que... Yo acá no tengo quien me ayude. Ve ahí la silla vacía. Sí, está vacía tu silla, silla vacía. Claro. La próxima vez me ponen alguien aquí que me digan. ¿Dónde están tu equipo de apoyo? No tengo. Soy un... Yo vine con mi equipo de apoyo femenino. Qué bestia, ¿no? Sí. Yo necesito acá mi patriarcado, cualquier huevada, pues lo sea. No, mi patriarcado, pero por lo menos un pana que acolite. ¿Cómo impactaría el tener esta mujer como presidenta en las mujeres del país? Marquer creo que se refiere a Luisa. ¿Tú puedes ser candidata ecuatoriana? No. ¿Por qué? Porque cuando ¿cuándo fue quién era que iba a ser candidato que no era el Roldós? Era el Bucaram que iba a ser. Ah, no, te estás refiendo a Azad. Cambiaron la ley. No, tú tienes que ver... Azad Bucaram. Ajá, es... era candidato, ¿no? Y le sacaron y le sacaron y pusieron a Roldós. Azad Bucaram es el líder del CFP histórico. Él tuvo que ser exiliado en Panamá. Lo pone a Roldós porque ahí lo acusaban de ser libanés. Pero la mamá era nacida en Líbano. Sí, pero... Entonces, la regla ahora es que tus papás, dos papás tienen que ser nacidos en Ecuador para poder ser presidente, candidato presidencial. ¿Y quieres? No, tampoco quería, pero tampoco puedo. Así que se soluciona el tema. Pero por lo menos la ANZETEFA ahí a... Puedo prometer una agenda de educación sexual intensa a nivel nacional. Del GAT de Quimsacocha y hacemos en Quimsacocha una comunidad hippie del Zamputas en la que todo el mundo tire con todo el mundo y yo me mando a cambiar. Ya, te vienes a vivir allá con nosotros. Yo soy vocal de la Junta. Perfecto. Yo me encargo de la cerveza, de los condones y aquí se arma el relajo. ¿Cómo ven el futuro del periodismo en Ecuador? Colega. Creo que va a depender de quién gane las elecciones, pero ojalá no vuelva el autoritarismo correísta para que pueda seguir el correísmo con lo que tiene, que se está debilitando por las estructuras económicas, no solo políticas. ¿Por qué solo apareces en campaña acerca de YACU? En campaña me ven porque me quieren ver el resto del tiempo estoy aquí. como mis estudiantes saben, pero estoy en las calles, vendrán al 28S que no es campaña, pero estaremos ahí en las calles. Y además, ¿qué chuchas les importa, cabrón? O sea, cada cual hace con su culo y un candelabro y están, pero no solo asomen campaña cuando está con el YACU. Ellos verán cómo manejan su poliamor. ¿Eres poligámica? ¿Por eso pregunto? Sí. No es poligámica, la palabra es poliamorosa, politeísta, poliamorosa. ¿Eres politeísta también? Plurinacional, polinacional. Plurietnica. También. Todo lo polio y me parece saludable. ¿Pero cuántos amores tienes? Tengo muchos amores. ¿Yo por qué sigo siendo un ser cavernario? Pérgame. Me siento como un pueblerino de mierda. Pero si eres a favor del aborto, estamos bien. ¿Ves? Yo voy progresando. En cinco años estás a favor del poliamor. Ah, sí. No, el problema es que mi mujer esté a favor. Ella va a ser primerita, me voy a reunir con ella tranquila. No, no, no. Más bien después de ver esto. No, 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 no. Más bien después de ver esto me va a decir, a ver, síntese aquí, hijueputa, ¿cómo es eso? De que el poliamor, no mi amor, no cero poliamor, todo bien. ¿Crees que la crisis carcelaria tiene un enfoque de género? Hay mucho más mujeres en las cárceles y ellas están siendo utilizadas como esclavas sexuales. Tucha, típuta madre. Hay, las mujeres son las mulas, ¿no? Es la mano de obra barata, más que los hombres y hay muchas mujeres que están teniendo y educando a sus hijos dentro de las cárceles. Tienen una dimensión de género muy fuerte y ellas tienen menos acceso a la justicia, a abogados, a defensa. Esclavas sexuales. Sí. Anda, tráete del pabellón de mujeres. Eso explotó hace un par, sí, entran y de hecho muchas veces las bandas delicanciales pagan, y eso salió a luz hace un par de semanas, pagan a las autoridades de la cárcel de mujeres para que les den paso y les dejen utilizar. Y comparten zonas, o sea, porque digamos en la Tacunga hay un pabellón instalado. de las autoridades de mujeres. Y de eso nadie habla, ¿no? Bueno, pusimos en nuestras redes las mujeres, pero aparentemente no hay mucho interés nacional. pero así de violación. Están más interesados las fotos que yo pongo en mi Instagram de que los femicidios y las crisis carcelarias de las mujeres, seguramente. ¿Pero qué fotos pones en tu lista? De mi poliamor, pues. ¿Cuál? No, es que la semana pasada estaban, en la República se dedicó todo un artículo sobre las fotos de la Manuela de su Instagram mientras habían tres mujeres asesinadas el domingo, una escuartejada cortada en pedacitos enterradas en el parque metropolitano. Sí, la… Y la prensa está más interesada en seguir controlando nuestras vidas íntimas. A ver, ¿qué? La República que es del ex ministro de Lazo, más curuchupe conservador y Gil May, él escribió un artículo sobre si es que vos tenías otro novio. Sobre mis posts de Instagram. Sobre si tenías otro novio. Sí. Básicamente. Sí, el académico queer ya se hizo mi novio, ¿no? El colega queer. Mientras hay tres mujeres asesinadas el domingo y eso no hacen una investigación de fondo. Entonces, ¿cuál es el rol de la prensa en perpetuar la violencia contra la mujer? Pero no digas prensa también al postal de ese cojudo. O sea, no, perdón, era mi pana, pero te volviste un radical lacista bien giláncho por mi ñaño. O sea, tienen razón en eso. Y el tema de las violaciones de mujeres en realidad, y ahí aún mea culpa, no hemos hablado de eso, por lo menos tampoco desde mi portal, porque no lo conocía. Te voy a mandar la información para que cubran en la posta. Por favor, ya que hay equipo periodístico de la posta, y para colmo está la más feminista de todas las periodistas de la posta, así que seguramente tomará nota. Si pudieras hacer un plan de gobierno enfocado en la mujer, ¿cómo sería? Primero, poner plata en el Ministerio de la Mujer, poner plata en el Plan de Erradicación de Violencia contra la Mujer, acelerar la ley. Sí, ayuda mucho. La plata sirve para algo, la plata per se no sirve para nada. No, no, sí, hay muchos, por ejemplo, los centros de acogida no tienen plata, la violencia de las comisarías de la mujer, todo eso necesita de plata para poder operar e inyectar plata en la economía violeta, ¿no? Otro de los machismos en Ecuador, la Cámara de Comercio de Quito, se demoró un siglo a tener una mujer presidenta, pero ya tenemos, a la Mónica Heller que está invirtiendo mucho en la economía violeta y el gobierno tiene que meter mano en esta economía violeta. Pero estamos mejorando, ¿sí ves? Sí, 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 2023, poco a poco, lo vamos a lograr. Oye, pero ¿qué opinas tú del hombre que llega a un juzgado y es reducido por su condición de hombre en un juicio de familia? Que sí existe, yo conozco casos, ¿ya? No te digo que son la mayoría, ¿ya? Muchísimos son hombres de mierda, borrachos, hijueputas, que no pagan nada, violentos y todo lo que sea, pero también hay hombres de bien, ¿ya? Con mujeres, con... ¿Hombres de bien? O sea, hombres buenos, a eso me refiero, hombres buenos, no hombres de bien, hombres buenos, gente buena, ¿ya? Con mujeres locas del otro lado que les prohíben ver a sus hijos, que, o sea, también hay la otra cara de la moneda. También hay, pero estatísticamente es insignificante y estadísticamente... Que haya uno ya es preocupante, que te quiten a tus hijos, que sea yo, por ejemplo, que no va a pasar, pero que sea yo, o sea, no es un tema de estadísticos, si es que hay un hombre que va a un juzgado y hay una jueza y le impide... O sea, yo soy padre de dos. Hay hasta mujeres que matan a sus hombres, pero estatísticamente es tan irrelevante que eso no es el problema. Toda violencia es mala, toda persona reducida a su género está mal, pero las mujeres somos reducidas a nuestro género de manera mucho más sistemática y que pena que los hombres se tienen que comer lo que nos comemos todos los días, pero hay bienvenidos a la estructura patriarcal que han creado ustedes, ¿no? O que mantienen. O sea, mejor sería que nadie, ¿no? Sí, sería bueno acabar con el género, estoy totalmente de acuerdo, ya, no hay más género, ni hombre ni mujer, ¿no? Que además no existe a nivel biológico, en la biología no existe el género, entonces debiéramos parar de crear... Y nos hablamos con la E y toda la huevada. Por ejemplo. ¿Hablas con la E, Manuela? Por favor, dime que no. Me olvido, pero me gustaría no olvidarme. Manuela, estás en un... Ah, ya respondiste esto. Luisa Novoa, ya respondiste esto. Manuelita, ¿te hubieras sentado a negociar con los narcos si hubieras llegado al poder y qué hubieras negociado? No hubiera negociado, pero hubiera negociado la entrada en los barrios para poner salud, educación y deportes y música. hay mujeres con quien nos reunimos en campaña que tienen acceso a los refugios que son estas zonas donde el Estado ya no tiene acceso y que negocian poder entrar músicos, deportes para que los niños tengan alguna alternativa. Manuela, hablas de liberación de las drogas, ¿no crees que los carteles están en contra de libre comercio? Ya dijiste que sí, Vivanco bendíceme, dice. Protégeme Señor con tu espíritu. No sé cómo se bendice la gente, yo soy bien maleta para la religión, déjenme decir, me votaron del colegio católico en el que estuve. Felicitaciones. ¿A qué candidato de segunda vuelta? Ya lo hablamos. Luis, tú has jalado coca, si no, ¿por qué? No, ¿por qué no le hago? Manu, quería, ¿quién era el chico de la foto? Ya lo ha dicho, un amigo, ¿qué chuchas te importan? Caiz es un gran académico queer de Afganistán. ¿Y qué chuchas te importan? Y lo más chistoso de todo es que él vive en Kabul, él es de Kabul. Y vino aquí y te dijo, wow, me enamoré de Quito, es igualito a Kabul. Y todos los ecuatorianos en la mesa se quedaron choqueados. Somos como Kabul, sí, somos como Kabul aparentemente. ¿Y la Manuela puede tomarse fotos con quien le dé la puta gana porque su Instagram es su Instagram? Así que dejen de estar ahí metiéndose como que fuera, vamos con todo. Salud. Así que, señoras y señores, para mí ha sido un enorme placer. Igual, gracias por recibir, de verdad. ¿Te has sentido bien? Muy bien. ¿Segura? Porque un rato te sentí así como un poco bravucona, como recordando los capítulos de bronca conmigo. No, pero es bueno, ve cómo es, las relaciones sanas necesitan conversaciones difíciles, hay que aplanar, hay que clitorisizar. No, gracias por el espacio y ojalá sigas invitando muchas mujeres, hay líderes espectaculares en Ecuador. No, sin duda. Que puedes traer a colación aquí. Ya que está el veno, me gustaría hacer una solicitud especial con las señoritas Hualinga en cualquier momento porque soy ultra fan. La Nemonte, hay que traerla a Nemonte a conversar. A Nevot. Nemonte. Ah, yo te escuché a Nevot. La Nemo. Nevot es un líder indígena de una isla. Mujeres por el cambio, Cristina Cachaguay, las lideranzas de Quito sin minería. Este es un espacio abierto y yo soy un tipo que habla con todo el mundo. Anteayer hablé con el correísmo, ya me estaban puteando de correísmo. Sí, bien. Ahora hablo con el ambientalismo y el feminismo y me han de estar diciendo que me cambie. La próxima semana voy a hablar con músicos y han de decir que ando ni sé qué. Y luego voy a, o sea, andamos bien pendejos. Yo no creo que tenemos solución, pero ojalá que sea. ¿Y qué vas a hacer si vuelve el correísmo? ¿Cuál era la dirección de Boscada? Sí, no. No, no, aquí estaremos dando la batalla sin duda y encontrarán en la posta un espacio para la defensa de las causas libres. Quiero agradecerles su presencia y quiero repetirles para los que están aquí que la causa ambientalista de Buena Fe no cese, que encuentre sus banderas, los procesos políticos van y vienen y para adelante caballeros, para adelante Manu, para adelante Yaku. Seguiremos. Salud con todos. La Alcaldía se encuentra implementando planes estratégicos en seguridad, salud y riesgos para prevenir los efectos del fenómeno del niño. Nuestras brigadas especializadas están en varios sectores de la ciudad conformando comités comunitarios y brindando capacitación a líderes barriales para actuar ante emergencias. Para más información, sigue y consulta nuestras redes oficiales. arroba municipio GYE Guayaquil unido ante el niño. Alcaldía ciudadana de Guayaquil. Guayaquil vuelve a los guayaquileños. Gracias por ver el video.